En relación al caso de Lowantun, de 26 años de edad de origen ruso, la mujer que fue atacada la tarde del pasado jueves por un tiburón en Playa Gaviota Azul de la zona hotelera, el director de Protección Civil, Mario Castro Madera, comentó para este medio informativo vía telefónica que se giró una instrucción a todos los guardavidas de que los bañistas no se introdujeran más de 50 metros en el mar. En relación a esto, comentó lo siguiente. Por lo que esta mañana, varios guardavidas se colocaron en diferentes puntos de la Playa Gaviota Azul con el objetivo de prevenir a los bañistas de cualquier accidente. No, pues nada más que estén hasta la orilla porque probablemente no sabemos qué animal puede hacer que le haya mordido a la persona de ayer. Ahorita no podemos dar información porque no sabemos igual y nada más dejamos a la gente hasta la orilla del mar que entre. No podemos estar dejándolo más ahí al fondo porque puede haber peligro. Por lo que todos los bañistas que arribaron a estas playas fueron notificados de las restricciones hechas por los guardavidas. Supimos ahorita no nos dejan pasar más allá. Aquí solo en la orillita podemos estar. ¿Les han dicho por qué? Sí, bueno nos dijeron que de los ciburones y algo así. Pues no, llegamos y nada más nos metimos, pero solamente tocan el silbato. ¿Y qué les dicen? Pues nada, como que nada, es una llamada de atención para los que se van más para allá. Imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión.